Soy Casi, me dedico al arte, soy pintor y bueno, hoy será mi exposición. Están todos invitados. Mi exposición, pues, ¿no? Mi exposición se llama Trazos Espontáneos, que están elaboradas por diferentes piezas de diferentes temáticas. Trazos Espontáneos también es un reflejo de lo que en mi pasado o durante todo mi niñez y crecimiento como pintor y joven vine juntando diferentes piezas pictóricas y también dibujos, ilustraciones. Yo creo que para mí el título, más allá de poder hacer trazos físicamente con el pincel, es todo un recorrido. Trazos es como hacer una línea cronológica de todo el material que viene creando o produciendo. Trazos Espontáneos es una cronología pictórica espontánea. En mi exposición tengo diferentes temáticas, pero de cada temática he agarrado diferentes piezas para poder elaborar mi exposición de ahora. Tenemos entre consumirismo, tenemos también entre mitos, tenemos entre urbanismo y cosas visionarias o psicodélicas. Los colores que uso mayormente se identifican por la calurosa ciudad de Iquitos, que es muy tropical y lleno de color. Por el día, por el sol, que siempre Iquitos tiene ese sudor caluroso, entonces refleja una continuidad caliente, pero a la vez frío, con mucho contraste. Y nada, invitarles al público en general a venir y que puedan disfrutar de mi exposición.